...sabiendo que las olas es un bien escaso... ...y ubicado en determinadas partes del planeta... ...empezaron a desarrollar el concepto de surfear fuera del mar... ...es decir, la responsabilidad que WebArden exista... ...es por la inquietud de nuestros socios fundadores... ...de buscar la excelencia de las olas alejados del océano. A día de hoy existe gran competencia... ...entre diferentes ingenierías a nivel mundial... ...por la generación de olas. Una vez presentados los ingredientes... ...el plato que nos sale es la colección AEC de Autodesk... ...en lo referido a gestión técnica, documental... ...y luego utilizamos plataformas de Autodesk de comunicación... ...que las tutorizan nuestros Project Managers... ...como puede ser el BIN 360 DOPS. El desarrollo de nuestros proyectos es un desarrollo largo en el tiempo... ...extenso en la cantidad de documentación que se genera... ...entonces, la única manera que tenemos de afrontar múltiples proyectos... ...en diversas ubicaciones... ...es tener un sistema pragmático de flujo de trabajo... ...la flexibilidad de estas herramientas nos permiten adaptarnos... ...en cada momento a las necesidades de proyecto.